¡Suscríbete al canal! Acompañar a Federico Carbia, que es un artista de la ciudad, que por supuesto ha trascendido la ciudad en muchas ocasiones, y que en realidad hace mucho tiempo que trabaja, ya no de una forma individual, o si se quiere, de una forma individual en la producción de su obra, pero que está acompañado de un grupo de artistas. Le da intervención a otros artistas. Son artistas con los que viene trabajando porque el proyecto que lideran, porque el proyecto que van organizando juntos, tiene obviamente muchos puntos que ver en lo estético, en lo compositivo, en la mirada que ellos palpitan sobre el arte. Y bueno, nos pareció maravilloso poder tener ese proyecto que ya ha itinerado en otros lugares del país, en nuestra ciudad. Y bueno, ese proyecto se llama Paisaje Adyacente, y bueno, lo integran Gabriela Boer, Valeria Calvo, Pablo Morgante, Lucía Ardito y por supuesto Federico, que nos enorgullece. Fede, bueno, contanos de qué se trata esta propuesta, que ya has presentado en otros lados, así que acá no podías quedar afuera. Bueno, muchas gracias por el espacio. Es una propuesta así que lo podríamos encuadrar dentro de lo que es la geometría, pero el paisaje como un punto de contemplación y de agregarle el gesto particular de cada uno, pero compartir una visión colectiva, no solamente en lo estético, como dijo Indiana, sino en las cuestiones de organización y de salir de la propia burbuja y de encontrarse a uno creciendo en función al aporte del compañero, elaborando de forma colectiva la curaduría. ¿En cada obra intervienen todos? No, no. Bueno, cada uno desarrolla de forma individual dentro de su proceso de obra y de trabajo, pero sí hay un punto que nos agrupa, que no solamente es la geometría, sino que vendría a ser la muestra en sí, el aporte general. Cuando la presentamos en Capital Federal, en una galería, bueno, el resultado fue uno, después a los meses en el MACLA de la Ciudad de La Plata, el resultado fue otro y esta es, la tercer muestra es como podría decir que va sintetizando el recorrido y el camino y con posibilidades a seguir mostrando que de hecho ya estamos conversando futuras muestras de paisaje adyacente porque nos permite encontrarnos también entre uno, el grupo, y el espectador que es el que viene a completar la lectura de la muestra. ¿Qué cantidad de obras van a estar presentando en esta ocasión? Bueno, en ese orden utilizamos tres salas y la cantidad aproximadamente 15 obras. Bueno, intervienen pinturas sobre soporte tela, después hay obra de pared, un compañero, Pablo Morgante, trabaja maderas, entonces hay un trabajo muy interesante del pulido, bueno, y una escultora que vendría a ser el diálogo de la tridimensión en todo esto que... Claro, que une a todas las obras. Sí, que no solamente la pintura como algo tradicional en su soporte bidimensional, sino también expandir ese concepto, esa idea en el plano perceptivo para, en definitiva, poder encontrarse predispuesto a contemplar un trabajo en particular de un grupo que viene con ideas de mostrar en Tandil, y bueno, muy agradecidos... Estas, lo que estábamos viendo, muy atrapante, muy modernoso, digo, ¿qué pasa si alguien va y dice, esto lo veo en mi living? Bueno, eso es, qué bueno que... Porque lo vi, lo vi ahí, me encantó. Que existan conexiones... Esperamos a que termine la muestra. Sí, está bien, es lógico dentro del mundo y del sistema en que vivimos que las obras o los trabajos convivan cotidianamente con quien considere esa conexión, pero me parece la importancia de estar en un museo y con tanta historia, con tanto prestigio, encuadra al trabajo en su lugar y bueno, los destinos son inciertos. Después se verá, eso es incierto, totalmente. ¿La muestra que se va a inaugurar cuándo? Bueno, la muestra se va a inaugurar este sábado, a partir de las 20 horas, tenemos la dicha de tener a todos los artistas presentes en la apertura de muestra, que eso es muy importante porque además esto es un canal de diálogo también con nuestros artistas de Tandil, ¿no? Todo lo que genera, como dice Federico, un vínculo de los artistas que tienen que ver con la propia muestra, con el propio hecho de la muestra. Pero además los artistas de Tandil que vienen a buscar otros recorridos, a encontrarse con otras miradas, a poder contactarse con estos artistas. Así que bueno, los esperamos a todos a las 20 horas, el día sábado, 21, y por supuesto por el lapso de un mes para que puedan disfrutar del proyecto. Además hay un proyecto de patrimonio también muy interesante, temático, en función del Día del Trabajador, donde van a poder ver obras relevantes de nuestro patrimonio. Qué bueno, también para aprovechar. Como decimos siempre, queda todo el mes, pero está bueno ir al día de la inauguración porque se van a encontrar con... Los protagonistas. Los protagonistas, exactamente. Y está bueno para ambas partes poder escuchar esas devoluciones que se van haciendo cuando uno mira una o varias obras. Tal cual. Chicos, muchas gracias por la visita. Recordamos entonces el comienzo de esta muestra. El comienzo de esta muestra es este sábado 21 a las 20 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes con entrada libre y gratuita. Por supuesto, todos son muy bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. A disfrutar entonces, aprovechar como siempre excelentes propuestas que nos llegan de la mano.